Bienvenidos a Brújula Económica, un espacio en el que queremos hablar de temas que son importantes para la economía colombiana, pero sobre todo para el bolsillo de cada uno de nosotros. Hoy nos acompaña Alejandro Cheini, él es economista de la Universidad del Rosario y actualmente es el decano de la Facultad de Administración de Empresas. Vamos a hablar de un tema complejo, pero apasionante, como es el del emprendimiento. Alejandro, primera pregunta, ¿por qué los jóvenes deben considerar el emprendimiento en lugar de salir a buscar un empleo en una empresa o en el Estado? Muy bien, pues muchas gracias Miguel por la invitación. Hay algo importante que es entender la situación de los jóvenes en América Latina y en particular en un país como Colombia. Nuestros jóvenes tienen dificultades en su proceso de educación, porque la educación en Colombia de alta calidad desafortunadamente es para pocos. Eso lo que hace es que los jóvenes tengan dificultades para ingresar al mercado laboral con unos ingresos que uno podría llamar decentes. De tal manera que la equidad no se presenta realmente, repito, para los jóvenes en el mercado laboral. Luego, el emprendimiento es una gran alternativa para generar equidad en este país, porque definitivamente el emprendimiento sí es para todos. Está demostrado, por ejemplo Miguel, que los emprendedores no requieren antecedentes empresariales. No hay diferencia de género, de edad, incluso no hay diferencias socioeconómicas. Lo importante es tener un sueño emprendedor y tener las competencias para convertirlo en una realidad empresarial. Pero si eso es tan evidente, ¿por qué la gente lo que quiere es buscar un empleo tradicional? Un empleo de 8 a 5 de la tarde, con salario fijo mensual, con unos requerimientos tradicionales en su vida laboral. ¿Por qué no quieren entrar en la vida del emprendimiento? Yo creo que es un problema de cultura el emprendimiento. Y voy a poner mi caso. Yo tuve mi proceso de formación en los 80 y en los 90. En ese momento, cuando estudiaba economía, no recibí ni una sola clase que me hablara de emprendimiento. Hoy en día, desde la ley 1014 del 2006, empieza todo un proceso de formación en el cual, incluso por ley, desde preescolar, los niños deben recibir un proceso de capacitación en emprendimiento. Luego, yo creo que es un problema cultural. También es cierto que ser emprendedor no es fácil. Ser emprendedor hoy en día en un mundo en el cual existe un comercio internacional bastante agresivo, una innovación o procesos de innovación bastante avanzados, Ese tipo de megatendencias hacen que, obviamente, ser emprendedor sea aún más complejo que lo que era hace unos años. ¿Pero uno nace emprendedor o se hace emprendedor? Está demostrado que no existe el gen del emprendimiento. No existe el ADN del emprendimiento. Algún autor decía que todos somos emprendedores. Lo que pasa es que solo algunos tienen la fortuna de poderlo descubrir. Entonces, realmente todos estamos llamados para ser emprendedores. Pero también algo interesante, en una economía como esta, en el siglo XXI, podemos afirmar que no solamente es una capacidad que tiene todo hombre, sino que es un derecho. Un derecho en una economía capitalista que muchas veces a nosotros se nos olvida, pero es un derecho. Pero incluso algunos autores afirman que es una obligación. Porque ante las crisis económicas que se han presentado, que definitivamente se nota en los mercados que cada vez las imperfecciones son más grandes y la desigualdad no puede bajar, podríamos afirmar que el emprendimiento es definitivamente una obligación en el siglo XXI. Bueno, ¿y uno puede aprender a ser emprendedor? Eso es lo que se conoce como el proceso de emprendizaje. Es un término bastante curioso y nuevo. Emprendizaje significa el proceso de aprender a emprender. Que repito, proceso que se debe generar desde la edad de los niños, desde el preescolar, para que vayan acompañando su proceso durante toda su vida. Algo importante aquí es mencionar lo que se conoce como el hecho desencadenante. Todos somos unos emprendedores en potencia, pero siempre sucede un hecho desencadenante que lo que hace es generar ese deseo y esa pasión por emprender. ¿Qué tipo de hecho puede ser ese? Para algunas personas, por ejemplo, puede ser perder el empleo. Cuando uno pierde el empleo, puede ser que salga corriendo a buscar oportunidades de emprendimiento. Pero realmente esa no es la mejor. Voy a poner un caso. Para quienes tenemos hijos, cuando uno tiene su primer hijo, se da uno cuenta en la realidad económica en la que vive. Y en ese momento puede ser un hecho desencadenante para que, en el caso de un hombre o una mujer, en ese momento busque nuevas alternativas en su proyecto de vida. O sea que se necesita como un startazo para que la gente decida meterse en ese cuento. Así es. Se afirma que ese hecho desencadenante puede ser exógeno o puede ser endógeno. A muchas personas les sucede que es exógeno y es cuando una variable externa lo afecta y él reacciona y decide ser emprendedor. El ideal es que sea un start, pero interno. Y es que uno realmente puede asociar su proyecto de vida con su proyecto emprendedor. Ese es el punto, finalmente. Bueno, y desde la academia, ¿qué habilidades tiene uno que desarrollar? O sea, ¿uno puede formarse o prepararse de qué forma para ser emprendedor? Muy bien, nosotros en la Escuela de Administración de la Universidad hemos denominado todo este proceso de emprendizaje, lo hemos denominado el arte de emprender. Y ahora voy a explicar por qué, porque entendemos que el emprendimiento no solamente obedece a un conjunto de teorías científicas o un conjunto de argumentos racionales. En eso también se requiere una especie de pincelada que lo obliga a uno a emprender. Y voy a mencionar varias competencias. La primera, tener la capacidad para pensar fuera de la caja. O sea, para pensar distinto. Para pensar distinto. Para romper lo convencional. Paradigmas diferentes, romper el estatus quo. Esto tiene un riesgo. Algunos dirían que el riesgo es ser rechazado. Puede ser. Pero digamos que los emprendedores realmente están dispuestos a asumir ese riesgo. Para mí el principal riesgo de pensar fuera de la caja es que los resultados que uno va a obtener son inimaginables. Cuando un emprendedor piensa fuera de la caja, cualquier cosa puede suceder. Y casi siempre los resultados son muy favorables para el emprendedor. Ese es el primero. El segundo, trabajar en equipo. Hoy en día el emprendedor, voy a llamarlo Superman, que es un superhéroe que crea su empresa sola, la desarrolla sola, casi siempre la liquida sola. Luego hoy en día se habla de un emprendimiento solidario, en el cual las personas se unen para generar un proyecto emprendedor. Obviamente existe un problema de confianza, y es que en ciudades como la nuestra se requiere confiar en el otro para generar un proyecto de vida con otra persona. Una tercera competencia, pensamiento glocal. Hoy en día si uno cree que puede que... Glocal, o sea... Glocal, así es. Glocal, no local, sino global y local. Exactamente. Tienen la capacidad para atender unas necesidades particulares y un contexto en el cual estamos todos inmersos, como puede ser el contexto, yo qué sé, de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla. Pero tener al mismo tiempo la capacidad para darse cuenta de las megatendencias que se están presentando en el mundo y cómo las puede aprovechar. Ese pensamiento global, de hecho, no es fácil de desarrollar. Otra competencia importante, la perseverancia. Entendemos que el emprendedor fracasa. Nosotros, por ejemplo, desarrollamos una actividad que es muy bonita que se llama Embarrarte. Porque en algunas culturas, cuando una persona fracasa, es admirado por las personas. Porque entienden que lo intentó y que seguramente en la segunda oportunidad lo hará aún mejor. Desafortunadamente, en sociedades como la nuestra, quien fracasa es castigado. Castigado financieramente, incluso castigado socialmente. Luego, la perseverancia es una competencia muy importante en un emprendedor. Pero estas son todas, digamos, habilidades de carácter, de personalidad que se pueden fortalecer. Pero, digamos, en la práctica, uno debe tener unos elementos básicos para tener unas mayores posibilidades de ser exitoso. O sea, unos conocimientos en mercadeo, en finanzas, algo en temas, digamos, aplicativos de la gerencia. Si no, pues uno se está lanzando realmente a la aventura. Esa sí es una aventura... Sí, ahí hay, digamos, un debate importante. Algunas personas consideran que el emprendimiento se debe enseñar o se debe dedicar a temas técnicos. Entonces, ¿cómo le enseño a desarrollar una idea de negocio, un concepto de negocio, después un plan de empresa, que incluye mercadeo, finanzas, etcétera, hasta que lo acompaño al final? Y eso es válido. Sin embargo, lo que está demostrado es que lo primero que se necesita es que la persona tenga claro que ese es su proyecto de vida. Para un emprendedor de verdad, y esto quisiera hacer énfasis en este tema, el emprendimiento no es una alternativa. Yo no soy emprendedor si pierdo mi trabajo, no soy emprendedor si acabo mi posgrado, no soy emprendedor si me traslado de ciudad. Yo soy emprendedor porque este es mi proyecto de vida. Pero aquí hay una distinción importante, y es lo que se considera el emprendimiento por necesidad y el emprendimiento por oportunidad. El emprendimiento por necesidad es, como bien lo decía Miguel, aquella persona que tiene una necesidad y sale, por decir algo, a crear una tienda, porque es por necesidad. El emprendimiento por oportunidad es cuando yo, de una manera ordenada, sistematizada, sistematizada, organizo las ideas que se pueden traducir en un plan de empresa para realmente convertir el sueño en una realidad empresarial. Desafortunadamente en Colombia tenemos una tasa de creación de empresa muy alta, que eso es algo muy bueno, pero un gran componente de esa tasa de creación de empresa es por necesidad, razón por la cual la perdurabilidad es muy baja. Y uno podría pensar que la gente que tiene miedo de entrar en un emprendimiento piensa en el riesgo, piensa en si fracaso, ¿qué sigue? ¿Qué muestra la historia empresarial? La inmensa mayoría de la gente que emprende fracasa, ¿aún los más exitosos? De hecho la historia está llena de grandes fracasos, yo diría que son grandes fracasos los que pueden formar un emprendedor. Por ejemplo, existía una cifra para Bogotá hace unos años en que decía que en Bogotá y la región se creaban al año 50 mil empresas, pero también se liquidaban 16 mil empresas. Entonces cuando uno miraba las causas de por qué se liquidaban estas empresas, pues son muy fáciles de identificar. La primera, empresas de personas que tratan de hacerlo todo solo. Empresas que se crean con un capital relativamente bajo y en la medida en que tienen un capital relativamente bajo, esa empresa no tiene incorporado, digamos, el uso de las TIC de manera contundente. Entonces todo este tipo de variables hacen que la persona o el emprendedor realmente no pueda competir. Y por lo tanto, a pesar de que tiene un sueño, a pesar de que tiene ganas, no lo logra convertir en una realidad perdurable. Así es. Luego la tarea es, yo diría que en el emprendizaje es, lograr que la persona descubra su vocación, si la tiene o no. Lo peor que le puede pasar a una persona es que descubra que no es emprendedor. Pero eso es algo bueno, porque finalmente dice, ya definitivamente no soy emprendedor. Lo peor sería no intentarlo. Entonces la invitación es invitar a esta persona, a las personas, para que hagan su intento y traten de descubrir si tienen o no esa vocación emprendedora. Y acompañarlas durante todo su proceso, desde la idea de negocio, hasta el plan de empresa, y ojalá hasta que lo ponen en marcha, para realmente garantizar una perdurabilidad. ¿Ese semillero, por ejemplo, en la universidad, tiene ese proceso? La universidad tiene un proceso que se llama el arte de emprender y voy a contar un poco la historia. Nosotros nos pusimos a mirar diferentes historias emprendedoras y estilos emprendedores y descubrimos algo fantástico. Y es cuando uno mira la historia del arte, descubrimos a los impresionistas. Los impresionistas tienen algo en particular. Primero, pensaron fuera la caja. Personas como Monet, Renoir, pensaron fuera la caja. En el momento en el que pensaron fuera la caja, fueron rechazados. El gran salón de París lo rechazaba y muy pocas obras las pudieron colocar en el gran salón. Entonces, ellos fueron emprendedores y con todo su grupo organizaron unas exposiciones paralelas. Luego, ahí está también el trabajo en equipo. Pero la perseverancia. Algunos de los críticos de los impresionistas los definían como los lunáticos del arte. Entonces, esto lo que generó es una perseverancia, trabajo en equipo, siguieron pensando fuera la caja. En aquella época, ellos empezaron a pintar, por decir algo, fuera los talleres. Que eso en aquella época era algo bastante curioso. Lograron introducir el color en las pinturas, porque antes se pintaba con unos colores oscuros, etc. Luego, lo que estamos haciendo es toda una estrategia pedagógica en el cual, a través del arte, generamos las competencias emprendedoras en nuestros estudiantes. Pero no solamente en los estudiantes, sino también en los docentes y en los miembros del equipo de trabajo. Porque uno no puede afirmar que el emprendimiento es para pocos. Si vamos a fomentar la cultura del emprendimiento, el emprendimiento debe ser para todos. Cuando uno piensa en lo de los impresionistas, hoy en día los cuadros más valiosos del mundo son pinturas impresionistas. O sea, el éxito de ese emprendimiento es absoluto. Cuando hay subastas, siempre rompen todos los récords. Luego, uno no necesariamente va a ver el resultado en el corto plazo. ¿Hay alguna estadística que muestre, más o menos, cuándo es que un emprendimiento finalmente despega y adquiere velocidad de crucero? Y ya uno puede decir, bueno, este ya arrancó. Algunas personas hablan de tres años, otras personas hablan de cuatro años. Y es, ¿cuál debería ser el límite para poder afirmar que existe una perdurabilidad en la idea de negocio? Sin embargo, eso no es tan claro, porque finalmente el emprendimiento depende de cada país, de cada región, de cada ciudad, de la persona, finalmente. Luego, no es tan fácil de dimensionar. Pero yo diría que hay un factor interesante en los impresionistas y en los emprendedores, que es la entrega sin límite. Para mí esa es la variable determinante. O sea, la pasión. Y voy a poner dos ejemplos. Renoir, al final de su vida, tenía un problema de artritis muy complejo. Él pintaba desde su silla de ruedas. Y además, le amarraban los pinceles a los dedos para que él lo pudiera pintar. Monet tenía graves problemas de visión. Van Gogh, que pasó por los impresionistas, pues tenía un problema de locura. Los grandes cuadros de Van Gogh los hizo desde el manicomio. Luego, lo que quiero decir con esto es que la entrega debe ser sin límite. Si yo quiero ser emprendedor entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde para después descansar, o definitivamente decir solamente voy a ser emprendedor de lunes a viernes, ese señor no es un emprendedor. Porque el emprendedor o el emprendimiento es un proyecto de vida que es 24 horas al día, 7 días a la semana. Yo tengo una pregunta. Si suponemos que esto se puede desarrollar, que no hay que nacer con el genio del emprendimiento, ¿se puede estudiar? Claro que sí. ¿Hay una metodología para esto? Existen metodologías, en diferentes lugares del mundo existen unas metodologías muy precisas. Desafortunadamente, estas metodologías se han dedicado a lo técnico. Y es, repito, primer punto idea de negocio, plan de empresa, plan de mercadeo, etc. Pero no se han dedicado a lo, en mi opinión, lo más importante, que es el proyecto de vida. Pero algo que sí se puede hacer, que es muy importante, esos programas de emprendimiento pueden ser exitosos siempre y cuando las condiciones de la ciudad, de la región y del país sean pertinentes para el emprendedor. Es decir, necesitamos que la ciudad, por decir algo, una ciudad como Bogotá, tenga la capacidad para atraer, desarrollar y mantener a los emprendedores. ¿Y hoy en día esas condiciones están dadas? Hoy en día es bastante complejo. Voy a mencionar una, el tema de la infraestructura. La infraestructura hoy en día está en los primeros lugares en la agenda nacional del gobierno. Y eso está bien, con proyectos como el 4G, etc. Sin embargo, el rezago, la brecha es gigantesca. De tal manera que para el emprendedor hoy en día el tema de la infraestructura es una externalidad negativa, que le genera unos costos enormes e incluso muchas veces lo desvía de su foco del negocio. Porque por estar preocupado por los temas de infraestructura, de logística, puede descuidar muchas veces el tema central de su negocio. La pierde el foco. Exacto. Luego variables como la infraestructura pueden ser una externalidad negativa. Otra, la seguridad. Aun cuando hemos tenido un progreso importante en la seguridad del país, para muchos emprendedores y muchos empresarios en general, la seguridad sigue siendo una externalidad negativa. Y en la tramitomanía, por ejemplo, una cosa que uno le impresiona del Estado colombiano es lo poco consciente que es de cómo sus exigencias, sus requisitos, sus trabas frenan el desarrollo de empresas, la cantidad de energía que un empresario consume en cumplir al Estado. Voy a mencionar algo para los emprendedores y es el susto que les da a ellos muchas veces en el momento de formalizarse, el susto ante la alta carga tributaria. De hecho, existe un desconocimiento importante. Un emprendedor no necesariamente conoce cuáles son las normas tributarias de este país y además como están en constante evolución para un emprendedor eso lo vuelve loco. Luego, digamos que temas como la carga tributaria pueden convertirse, repito, en una externalidad negativa para un emprendedor. Entonces, uno diría que Colombia no está haciendo lo necesario para crear un ambiente favorable al emprendimiento. Algunas ciudades sí. Yo diría, por ejemplo, una ciudad como Medellín, una ciudad reconocida por la innovación, una ciudad en la cual existen unos servicios públicos, medios de comunicación que funcionen. Existen ciudades como ellas en las cuales buscan atraer a los emprendedores y mantenerlos. Sí, me impresionó Manizales. Manizales también tiene un programa mucho más pequeño que el de Medellín, pero en Manizales evidentemente están haciendo un esfuerzo por tratar de superar la economía cafetera y crear una base de industrias distintas y lo están haciendo con relativo éxito. Bueno, una pregunta final. Si uno está en la Universidad del Rosario pues tiene esa posibilidad de entrar en el semillero y en todo el programa de emprendimiento. Si uno no está en la Universidad del Rosario ¿no hay manera de hacerlo? Bueno, en Bogotá o en el país existen muchísimos programas de emprendimiento. Lo que estamos promoviendo es un concepto que es interesante que se llama el emprendizaje solidario. El emprendimiento el emprendizaje solidario significa que es para todos y debe ser para todos con unos mecanismos tanto de oferta como de demanda. Ya mencionamos que por el lado de la demanda es para todos. Todos tienen la capacidad para ser emprendedores pero por el lado de la oferta realmente hay que generar programas que sean sostenibles que sean proyectos ciudad para que realmente todos puedan participar en ellos porque finalmente hay un problema de financiación. En el caso de la Universidad del Rosario lo que estamos haciendo es invitar a las personas pero en especial invitar a los jóvenes a que participen activamente en este proyecto del arte de emprender. Suponiendo que yo tengo 21 años estoy terminando mi carrera y tengo la opción entre buscar un empleo en una empresa y salir a crear mi propia empresa. Uno debería decirle a ese joven intente su proyecto de vida porque en últimas para ser empleado tiene toda la vida si quisiera ser empleado pues bueno tiene toda la vida una persona a los 50 años puede ser emprendedor. Cualquier edad es buena para ser emprendedor pero obviamente un proyecto emprendedor no se desarrolla en el corto plazo luego una persona que no hablemos de 50 años sino una persona que sea aún mayor seguramente no va a alcanzar a disfrutar de los resultados de ese proyecto emprendedor. Sin embargo la pregunta es ¿cuál es la motivación que tiene un emprendedor para realizar su proyecto? Esa motivación yo diría que es mucho más que una motivación financiera es una motivación de realización personal luego puede que esa persona mayor no alcance a ver los resultados financieros pero sí estará plenamente satisfecho y orgulloso de su proyecto emprendedor. ¿De qué hizo lo que probablemente toda la vida quiso hacer y no tuvo el coraje para recorrer ese camino? Así es. Cuéntanos una historia de un proyecto que usted haya visto hermoso así que usted vio un hacer que ha visto cómo van uno de esos sueños que se está volviendo realidad. Yo voy a mencionar una anécdota sin especificar el nombre del emprendedor que era muy bonito porque yo decidí tomar un curso de emprendimiento y dije bueno si yo voy a estudiar el emprendimiento pues voy a considerarme como un joven en aquella época a hacer el curso completo. La primera expectativa era qué clase de personas asisten a ese curso. Mi gran sorpresa es que las personas que encontré eran todos jóvenes con un ánimo muy fuerte y con un deseo emprendedor muy importante. Estaban dos personas en particular que era una pareja en que estaba el señor y su esposa. Después de un número de sesiones el señor bueno antes de cada sesión cada uno contaba sus anécdotas entonces el señor se levanta y dice miren yo quiero decirles que yo sí creo en el emprendimiento y tan creo en el emprendimiento que acabo de renunciar a mi trabajo. Bueno entonces todo el grupo aplauso porque qué bueno tiene el ánimo para hacerlo y después dice pero quiero decirles algo importante y es que no solamente es un proyecto de vida mío sino es un proyecto de vida familiar y mi esposa que estaba ahí junto también acaba de renunciar porque nosotros realmente somos unos emprendedores y para nosotros es nuestro único camino. O sea cortaron las amarras así es quemaron las velas quemaron las naves así es entonces para mí eso es una anécdota que tiene muchísimo valor y siempre la comparto con mis estudiantes porque si uno dice yo voy a ser emprendedor pero entonces lo que hago es que voy a trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde y voy a ser emprendedor de 6 a 7 de la noche una hora al día no le funciona no va a funcionar no le funciona porque finalmente no se está comprometiendo. Una recomendación si uno quisiera leerse algo bueno sobre emprendimiento si uno tiene esa idea que le da vueltas en la cabeza y si me quiero leer algo como para ver si me animo ¿usted recomendaría algo? Yo va a sonar curioso lo que voy a responder existen muchísimos libros de plan de empresa con todos sus componentes que hay muchísimos en las librerías y son muy importantes sin embargo yo empezaría por unas lecturas que me permitan descubrir mi propio yo es hacia adentro Sí yo creo que ese es finalmente el punto y es no solamente lectura sino pedir el consejo a un amigo en fin para tratar de descubrir mi propio yo y realmente determinar cuál es mi proyecto de vida si uno tiene claro el proyecto de vida los medios llegarán y el plan de empresa llegará la ayuda de entidades educativas públicas llegará pero si uno no tiene claro el proyecto de vida cualquier camino es bueno bueno pues queda claro que el emprendimiento es una alternativa para un país en vías de desarrollo pero sobre todo una alternativa para todos aquellos que tienen un sueño y que quieren algún día verlo realidad Alejandro muchísimas gracias muchas gracias por la invitación no a usted mi amor me no a usted me no a usted no a usted por fan